Ahora vamos a recibir a Edgar Raúl Hernández Cornejo, quien es de la empresa Gold System, es ingeniero mecánico del ECIME, del Politécnico, tiene una experiencia de más de 15 años en el sector de tecnologías de información, logística, transporte, comercialización e implementando productos, servicios y soluciones, además de la integración de soluciones, hardware, software y desarrollo de nuevos productos. Creo que es un cliente para el Politécnico que venga a comprar sistemas ITS. Hola, buenos días. Bueno, yo les vengo a hablar de planificación y programación optimizada, les voy a hablar de soluciones para optimizar los recursos del transporte. En cuanto a Gold System, antes que nada, bueno, estamos hablando de temas de ABL, de sistemas inteligentes de control. La realidad es que, bueno, yo recuerdo mucho hace ya varios años que hablábamos sobre lo que no se mide, no se controla. Entonces, recuerdo aquellos sistemas de control, aquellos sistemas GPS que ayudaron a revolucionar el transporte hace más de 15, 20 años, que hoy el 95, 98% de las empresas de transporte utilizan estos sistemas. Hoy recuerdo que esos sistemas nos ayudaban a evitar, pues no sé, evitar situaciones de desvíos de rutas, nos ayudaban a verificar que llegaban a las zonas de carga o descarga, llegadas a los patios, llegadas con los clientes, le daban seguridad al transportista, pero también le daban seguridad al dueño de carga, para evitar que incluso el mismo vehículo o en este caso los conductores anduvieran paseándose con las unidades, haciendo viajes piratas, pasando a las cachimbas, donde de repente también había tráfico de combustible o le metían el huachicol, o incluso también de autopartes. Bueno, esas tecnologías han evolucionado, hoy ya hemos platicado un poquito de eso, tecnologías como la de Tompton, donde la telemetría, la telemática, están evolucionando y nos ayudan todavía más a medir los hábitos de manejo de los operadores, con lo cual vamos a disminuir, con lo cual vamos a disminuir drásticamente los riesgos en una operación de transporte, los riesgos y los gastos. Bueno, al final del día todo esto ha venido a revolucionar, pero les quiero platicar algo, en el caso de World Systems, nosotros nos dedicamos a la planificación y en un proceso de administración, pues hablamos de la planificación, de la organización, el control y la dirección. Bueno, hoy yo tengo la fortuna de conocer estos sistemas de control, muchos, pero más aún, de estar del lado de la planificación y sobre todo de una planificación optimizada. Vamos a ver, el transporte en general, hablando del transporte urbano, el de carga, el ferroviario, el aéreo, cuenta con recursos limitados, limitados en vehículos, limitados en conductores y sobre todo en algunos insumos, más aún en el combustible. Aunque estoy hablando de que de repente el transporte cuenta con recursos limitados, puede sonar con trayectoria que de repente existan parques vehiculares sobredimensionados y es donde prácticamente entramos nosotros, donde World Systems entra para ayudar a planificar de manera optimizada estos recursos, es decir, hacer más con menos recursos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? World Systems tiene más de 20 años de experiencia optimizando a nivel mundial operaciones de transporte. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con una solución de software, donde el motor prácticamente son algoritmos matemáticos, donde se parametrizan lo que es toda una operación del transporte, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con las frecuencias de paso o con la oferta comercial, dependiendo las rutas, en el caso del transporte de carga, que se tienen que cumplir. Tomando en cuenta también restricciones o lo que viene siendo las características operativas de cada una de las operaciones de transporte. Vuelvo a lo mismo, pueden ser transporte urbano, transporte de carga, ferroviario o aéreo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo que hace World Systems es generar de manera óptima los horarios de trabajo, vinculando y haciendo la planificación de los vehículos, de los conductores, de manera óptima. Lo mejor de todo es que hacemos planes de trabajo para cualquier sistema de transporte. Aquí la ventaja es que al hacer estos planes de trabajo, lo que podemos hacer es vincularnos con sistemas de control, con sistemas de control que van a ayudarnos a supervisar precisamente lo que se planeó y ver qué tanto nos acercamos al cumplimiento de este plan. Este plan de optimización de recursos nos va a ayudar a reducir nuestros costos y gastos generales de operación y sumándolo con los sistemas de telemetría y telemáticos, pues bueno, ahora sí que los ahorros van a ser sustanciales. Hablo en cuanto a los planes de trabajo con los que puede proporcionar World Systems, hablo que podremos reducir entre un 5 y un 20% los costos operativos. ¿Qué es lo que vamos a reducir? Combustible, vehículos, kilómetros en vacío, horas de trabajo y varios más insumos. Aquí la ventaja es que es definitivo, hoy tenemos la experiencia y cuando hablo de reducir costos de operación de entre un 5 y un 20%, hablo de mucho dinero, haciendo buenos planes de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, antes de decirles cómo lo hacemos, imagínense en el transporte de carga, en el transporte de carga de repente, en lo que viene siendo los viajes largos, me decían yo hace muchos años trabajando con Omnitracks, nos decían para que una operación sea rentable, para que un vehículo sea rentable debe recorrer más de 10 mil kilómetros. ¿Cuánto combustible representa eso? 10 mil kilómetros por 10 tractocamiones, por 20, por 50, por 100, es mucho combustible. Hablando solamente de combustible, ¿qué pasa si podemos reducir ese costo en un 5%, en un 10%, en un 20%, que es la experiencia de World Systems a nivel mundial? Es muchísimo dinero. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hacemos, les se los platicaba, hablo de manera genérica porque tenemos soluciones muy especializadas, dependiendo del sector al que nos refiramos, pero bueno, lo que se busca es ver la demanda, ver lo que hacemos es parametrizar cualquier operación del transporte, identificando la infraestructura, la oferta comercial y los recursos del transporte. Ahora sí que las reglas de negocio que tienen que ver con tipo de vehículos, que tienen que ver con contratos laborales y bueno, todo lo que viene siendo esto, la red de transporte que tiene que ver con paradas, que tiene que ver con patios, que tiene que ver con infraestructuras, con kilometraje por recorrer, todo esto se mete a este software, se parametriza en el software. Las ofertas que tienen que ver con las frecuencias de paso o tienen que ver con la demanda, también se mete en el software. Y bueno, y lo que les decía, las reglas del negocio, el tipo de vehículo, los contratos laborales, todo eso se parametriza en el software y al final le damos play y combinatorias tan grandes, de tantas variables, donde también tienen que ver los costos de operación, se trabajan en este algoritmo de manera muy rápida, en minutos. Claro, son soluciones que se nos dan en minutos, pero previo siempre hay un trabajo de consultoría donde se tiene que parametrizar esta información, donde hay consultores que van diciendo que hay que meter y ahora sí, en conjunto con los planificadores de las empresas, pues van ahora sí que metiendo la operación en el software. Después de que se hace este trabajo de consultoría de varias semanas o meses, dependiendo qué tan compleja es una operación, bueno, ya que está todo parametrizado, le damos play y en cuestión de minutos podemos tener, no sé, yo he visto 200, 300, 500 soluciones, 500 planes de trabajo, siempre los últimos más óptimos que los primeros y pensando que de repente partimos de un plan de trabajo con el cual ya muchos están trabajando, imagínense tener 500 planes más optimizados unos que otros, bueno, los últimos más que otros. Entonces, esto es bien interesante, bueno, antes de continuar con esto, cómo lo hacemos, les voy a dar un ejemplo, les quiero platicar, bueno, ¿para qué nos sirve hacer buenos planes? Los planes nos sirven para poder dimensionar proyectos a futuro, nos sirve para dimensionar diferentes días de trabajo, diferentes días tipo, pero mejor aún, los ponemos en producción en el día a día, mejor aún, de repente podemos crecer una oferta comercial, de repente a lo mejor una empresa de gasera, una empresa de madrinas, quieren abrir una nueva ruta, o el transporte urbano, una nueva línea, un BRT, un metrobús, bueno, se puede dimensionar con este software. Ah, perdón, lo mejor de todo es que, como lo señalaba anterior, nosotros proveemos un plan estratégico de trabajo optimizado, pero este hay que supervisarlo, entonces, World System tiene la experiencia, lo hacemos hoy en día, de integrarnos con diferentes soluciones, con diferentes RPs, con sistemas de control, con sistemas de atención al usuario, lo que vamos a hacer es proporcionarle mediante web service, abrimos nuestra plataforma, nuestras bases de datos y las compartimos con los sistemas de control, ¿para qué? Para que ellos asuman nuestros planes y supervisen que realmente se cumpla lo que se planeó. Un plan no se cumple al 100%, pero si llegamos a elevar a un 80%, a un 90%, pues qué mejor, pero más aún, hacerlo con herramientas manuales, en un Excel, digo, no se compara a hacerlo con estas soluciones tan potentes en cuanto al cálculo. Un ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, imagínense un sistema de transporte, un BRT, por decirlo así, donde hay 30 frecuencias de paso, donde interactúan 200 buses, autobuses, donde hay 400 conductores, tienen dos patios y cuatro líneas, pues multiplicando, tenemos más de 19, bueno, ahí tenemos el dato, más de 19 millones de posibilidades en la combinatoria. Y aquí solamente estoy hablando de cinco variables, pero la realidad es que igual existente parametriza convenios laborales, tipo de autobuses, muchos más variables, y todo lo que tenga que ver con los costos económicos de la operación. Entonces, al hacer toda la parametrización en mi software, lo que vamos a hacer es buscar soluciones más óptimas, y al final lo que vamos a buscar es minimizar los recursos, minimizar los costos de operación. Al final, vuelvo a lo mismo, imagínense una operación de 200, de 300 vehículos, de 3 mil vehículos, donde hay variables, donde hay sueldos, donde hay combustibles, donde hay llantas, donde hay n cantidad de variables, podemos nosotros, entre más compleja es una operación, más son las posibilidades de combinación, y la posibilidad de minimizar estos costos operativos. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy bueno planeando, pero nunca va a tener en la cabeza la posibilidad de calcular esto. Lo que sí vamos a hacer es aprovechar su experiencia, para alimentar nuestro software. Y vamos a buscar minimizar esos costos de operación. Bueno, este alcance al final, hablábamos de la integración, sí, bueno, con estos sistemas de optimización, con estas soluciones de planificación optimizada, de recursos para el transporte, podemos trabajar de la siguiente forma, con situaciones a corto plazo, o a mediano plazo, o largo plazo. Es decir, hacer lo que les decía, simulaciones para operaciones futuras, para crecer ofertas comerciales, para atender otros clientes, pero también para el día a día. Pero al final, aquí en el tercer renglón, bueno, en el tercer renglón, hablamos sobre el seguimiento de esa planificación, vinculándonos e integrándonos a un sistema de gestión de la operación, a un ABL. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, siendo un poco repetitivos, lo que hace Wall System, es diseñar el diseño de rutas comerciales, el diseño de rutas en vacío, hablando de algunas operaciones, programamos esta flota, que tiene que ver con los vehículos, con los conductores, y bueno, y al final, y al final nos integramos con estos sistemas de control, con estos sistemas de apoyos a la explotación. Al final, lo que vamos a buscar es reducir los costos y gastos de operación entre un 5 y 20 por ciento, es el compromiso de Goal. Vamos a reducir costos de inversión, vamos a ayudar a algunas empresas de transporte a buscar ganar licitaciones. ¿Por qué? Porque al final ellos, cuando se presentan muchas empresas, por ejemplo, la RTP en Francia, pues bueno, es un órgano de transporte en Francia, que prácticamente sale a otras partes del mundo a buscar negocio, y cuando se presentan proyectos de transporte urbano, él conoce la red de transporte, conoce la oferta, parametriza y se presenta con planes optimizados, pero mejor aún operativamente funcionales, y por lo regular, como entra con proyectos muy ajustados, gana estos proyectos. Al final, lo que vamos a buscar es hacer más con menos recursos. Esa es la misión y el objetivo de Goal System, y la razón de ser de nosotros. Gracias. Gracias, ingeniero.